Estamos visitando el taller Luce y Sombra, realmente muy sorprendido por la actividad que llevan adelante y por la inclusión que provoca esta actividad que ya tiene 24 años y que tiene que ver con la posibilidad de que personas con discapacidad tengan una fuente de trabajo. Realmente es muy reconfortante, tengo que felicitar a todos los que llevan adelante el taller y obviamente también a los chicos y chicas que son trabajadores aquí. Y bueno, vamos a colaborar con ellos para que mejore un poco las condiciones sanitarias del edificio y también nos vamos a comprometer a que el Consejo Municipal pueda arbitrar los mecanismos para que tengan su sede propia. Indudablemente una persona con discapacidad que termina su proceso de formación y de educación formal, estatal o privada necesita tener una oportunidad laboral para seguir desarrollándose en la vida. Y esta es una propuesta que tiene mucha antigüedad, mucha experiencia, mucha ubicación en el mercado para lograr efectivamente que los chicos tengan una oportunidad laboral. También, de paso, aprovecho la invitación aquí en Avenida Alberdi, al 1050, casi al 1100, para que puedan visitar el taller Luce y Sombra y todos aquellos que necesiten bolsos, paquetes, bolsas de tela, de papel, de cartón, puedan adquirir aquí, puedan comprar aquí. De paso, estos chicos tienen más ingresos y más trabajo. Yo me llamo Mónica María Guitart, soy la presidente de la Asociación de Apoyo al Taller Protegido Sombra y Luces que funciona en Avenida Alberdi, 1054. Este es un lugar donde trabajan personas con discapacidad. Es uno de los primeros lugares creados en resistencia para brindar trabajo a personas con discapacidad. Ya tiene 24 años de vida. Acá se trabaja con papel, lienzo, friselina y loneta. Se fabrican bolsas de papel y de tela, ya sea de friselina o de lienzo, anotadores, carpetas y en este momento estamos implementando lonas para la playa. Trabajan 12 personas y van entre 18 y 70 años. Estamos muy contentos con la visita y sobre todo porque prometió y cumplió acá lo tenemos y bueno, satisfechos y esperemos seguir avanzando. Estamos viendo que se están pidiendo ellos la colaboración para una rampa para personas discapacitadas en el ingreso y el acondicionamiento de los sanitarios hacia para personas discapacitadas ya que cuentan con baños pero no para personas discapacitadas y es hacer eso para que queden condiciones para que tengan el uso que tienen que tener.